Solo un pueblo en revolución hubiese sido capaz de desplegar el esfuerzo y la energía necesaria para llevar adelante tan gigante propósito de educar. Con esta frase, ondeando la insignia nacional en un monte de esperanzas, inició el acto municipal dedicado a los educadores en este curso 2023-2024 en pilón. Porque lo que un maestro escribe en la pizarra de la vida nunca puede ser borrado. Así quedó demostrado cuando se hizo entrega de la Orden Fran País García de primer y segundo grado, la medalla José Tey y la distinción por la educación cubana, con decoraciones que se otorgan a trabajadores destacados de este sector. De igual manera, se les entregó reconocimientos a cuadros destacados de las escuelas primarias del Plan Turquino, la Manuela Ascunce Domenech y la Ernesto Guevara. También a 15 funcionarios destacados en los diferentes procesos educativos, a docentes y no docentes que investigan cada día para elevar los indicadores de eficiencia. Los docentes y metodólogos que obtuvieron resultados en los exámenes de ingreso al Ministerio de Educación Superior fueron reconocidos en el acto junto a colectivos martianos y sesiones sindicales destacadas de educación. Eleuteria Capote Ortiz, miembro del Buró del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, pronunció las palabras centrales de este acto. Sin educación no hay desarrollo ni revolución posible. La obra docente educativa ha sido un elabón fundamental de los educadores piloneros, derrochadores de amor y sentido de pertenencia, haciendo de lo imposible lo posible. Culminó la cita de educadores con la actuación mágica del proyecto infantil Alegrías del Panal. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.